No nos conformemos con lo que de boca a boca se dice, investiguemos qué hay detrás. Yo se los pido, porque es la única manera, unidos, que vamos a poder vencer el cerco que hay contra nuestro país. No vamos a poder lograrlo de otra manera. Venezuela es un mal ejemplo, como lo es Cuba, porque se levantó contra la hegemonía capitalista mundial. Por eso somos un mal ejemplo, por eso hay que bloquearnos. Más allá de nuestros propios errores, porque ninguna revolución es perfecta, más allá de nuestras propias inconsistencias e incongruencias internas, el capitalismo representado por el imperialismo yanqui no nos perdona que seamos un país soberano e independiente. Nuestro gran pecado original es la ley de 1829 que Simón Bolívar dictó, en donde nuestros recursos naturales en la ley de minas son de los venezolanos y no de las corporaciones. Ese es el gran reto, esa es la lucha que está dando Venezuela en este momento, por defender el territorio, por defender los acervos, por defender la soberanía, por defender la independencia, por defender a su pueblo que tiene derecho a vivir bien. Una máxima de Simón Bolívar, la máxima felicidad, la mayor suma de felicidad. Ese es el legado de Chávez. Y el legado de Chávez, ¿saben por qué es tan importante recordarlo? Porque cuando Chávez llegó a Venezuela, había 67% de pobreza, 35% de pobreza extrema y la clase media representaba el 8% de la población. Cuando Chávez lamentablemente lo asesinan, porque esa es mi tesis en lo personal, cuando a Chávez lo asesinan, el 42% del país era clase media dentro de los parámetros que esas organizaciones miden y establecen. Habíamos bajado la pobreza a un 22% y la pobreza extrema a un 5%. Eso es lo que nos están cobrando. Nos están cobrando que gracias a Cuba acabamos con el analfabetismo. Nos están cobrando, además, la solidaridad de llevarle salud al que nunca tuvo salud, al excluido al que vive en los cerros de Caracas. Nos están cobrando la posibilidad de ser felices, de tener educación gratuita. Venezuela tiene la quinta matrícula de educación superior gratuita en el país.